Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. ¿Quién gana la fortaleza hoy lunes 10 de enero en Hexatlón México? La pelea entre rojos y azules dejará ambos equipos con un gran hambre por la victoria. ¿Quién logrará reclamar la fortaleza? Conforme avanzan las últimas semanas del Hexatlón México, tanto guardianes como conquistadores han mostrado su nerviosismo ante la posibilidad de seguir perdiendo jugadores en este punto crucial de competencia. El tener a menos miembros de equipo sin duda es preocupante, ya que podrá significar una debilidad constante ante los retos de los distintos circuitos. ¿Quién gana la fortaleza? Tanto para guardianes como para conquistadores, la primera batalla por la fortaleza de la semana podría definir por completo su camino a lo largo de los próximos días, por lo que es de suma importancia para ambos atletas el pelear hasta el final para poder regresar victoriosos y poder entrenar y descansar correctamente durante las semanas finales del Hexatlón México. Para los rojos era bastante importante ganar esta batalla por la fortaleza, por lo que los spoilers de Hexatlón México apuntan a que ellos podrían ser quienes se quedarían con esta ventaja durante la semana pintando la fortaleza de rojo, aunque sabemos que todo puede ocurrir. De ser ganadores, guardianes tendrían una ventaja al momento de prepararse para los próximos circuitos, algo que con su baja de números sin duda hará la diferencia y podría mantenerlos a salvo una semana más.